Bueno, una vereda, usted es una vereda muy maravillosa, una vereda que por algo lo llaman la Evisa. Usted muy bien sabe que ya de Civisa va a muchas partes, una vereda ha sido muy buena. Hace próximamente por ahí 22 años se creó, se creó como escuela. Usted que sabe, ya ya, hemos hecho, se han hecho varias cosas, hicimos una carreta muy hermosa, hicimos, hemos hecho proyectos, se han hecho conectadas de la carretera, se han hecho muchas obras transversales. También se han hecho muchos mejoramientos de vivienda con esta administración, las otras administraciones, mejoramientos. También se han hecho unas viviendas nuevas, que son muy importantes para la familia, los que tienen pocos recursos. Para muchas partes, usted sube a esa vereda y se divisa para el lado de Mesopotamia, para el lado de Sonzón, se divisa para el lado de Montebello. Pero usted en la noche ve lo que es el corregimiento de Versalles, Santa Bárbara, por eso se llama la Evisa. Qué rico invitarlos a que vayan una tarde, una tarde bien a su alidad, pero ahora como se ve para el lado del suroeste, se ven unos atardeceres hermosos. Qué rico invitarlos un día en la tarde allá. Con los alcaldes anteriores se hicieron muchos mejoramientos, se hicieron varias casas, con el señor Hugo Botero se hicieron tres casas muy buenas. Se elaboró una caseta de acción comunal con la otra administración de Alexander, la caseta comunal, y se han hecho muchas obras. Aproximadamente la vereda está a 16 kilómetros del casco urbano, qué rico que la gente nos visitara. La vereda es muy hermosa, también para que conozca si quieren los galpones, también los puedo invitar a mi casa.